¡No vaya! Paloma San Basilio y Abraham Mateo. Yo hace no sé cuánto tiempo que no hago una entrevista. La música de ayer, de hoy y de siempre. Fue un sueño trabajar con ella. Protagonista de nuestro próximo Deja de Querer. Eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. El sábado por la noche en Telecinco. La música de ayer, de hoy y de siempre.